Buenas doctor, vamos a dar inicio. Buenas tardes a todos los, buenas noches a todos los presentes. De parte de los comités CEPEN, SCORE y SCOM de Succión Udo Bolívar, en el marco del 13 de septiembre, Día Mundial de la CETSIS, le traemos la videoconferencia sobre la CETSIS de la mano del Dr. Rafael Wong, quien será nuestro ponente del día de hoy. El Dr. Wong es médico cirujano egresado de la Universidad de Oriente, pediatra puericultor egresado del Hospital Militar, Dr. Carlos Arbelo, así como también infectólogo pediátrico egresado del Hospital JTM de los Ríos. Gracias, Dr. Wong, por su invaluable colaboración a continuación. Damos inicio a la videoconferencia. La primera hora cuenta. Buenas noches. Gracias a José M. Bolívar por esta invitación a compartir un ratito y salirnos de esta rutina de conferencias, porque bueno, es eso. El trabajo ha estado sumamente intenso en los últimos días, asociado a la pandemia que estamos viviendo actualmente, pero estos son los pequeños espacios que podemos aprovechar para compartir, para conocer temas, a veces que pueden estar o no relacionados con la pandemia, pero tenemos que estar en constante formación. y es muy importante para compartir con la educación médica contigo, para olvidar, ¿no?, que en relación con la educación médica contigo, no se escucha bien, no se escucha bien, se escucha entrecortado. ¿Se escucha con el recortado? Sí, pero ahora sí se escucha mejor. ¿Se escucha mucho mejor? Sí. Chévere, buenísimo. Bueno, el objetivo de esta conferencia va a ser recoger algunos aspectos muy generales, muy fundamentales, o sea, lo más aplicable en relación a los conceptos y el manejo de lo que son los pacientes sépticos en general. ¿Ok? Si hablamos del tema de sépticos, es un tema muy amplio, es un tema que cada uno de los tópicos podría ser perfectamente una conferencia aparte, desde lo que es el aspecto epidemiológico, los aspectos fisiopatológicos, el abordaje terapéutico y lo que es la parte del monitoreo, que son actualmente la tendencia o la intención, que es actualmente el uso de los biomarcadores como elementos de medir y seguimiento a los pacientes con sépticos. ¿Ok? Vamos a comenzar un poquito con la parte de epidemiología, tomando como referencia el reporte global, donde hablan sobre la epidemiología y el impacto sobre la sepsis. Esto es de este año, gracias a una conferencia del doctor Guevara, expresidente de la Sociedad de Infectología, donde habla de que la mayoría de las publicaciones que se han elaborado en función del tema de sépticos, los datos se han tomado en países desarrollados. lamentablemente la recolección de datos en los países en vías de desarrollo ha sido cuesta arriba y si hablamos en el tema de Venezuela, ha sido mucho más difícil. No tenemos datos, existen pocos hospitales o instituciones, tanto en el área pública como privada, donde ha habido una recolección de datos que se pueda establecer o determinar el seguimiento de los pacientes con sepsis. ¿Ok? Se habla que para el 2017 se presentaron aproximadamente 49 millones de casos de sepsis con 20 millones de funciones aproximadamente y esto representó aproximadamente el 20% de todas las causas de mortalidad. Dentro de las etiologías de la sepsis, la enfermedad diarrea y la enfermedad respiratoria inferior constituyen las dos primeras causas, tanto de incidencia como mortalidad. y se habla que casi la mitad, o sea, aproximadamente el 41% de los casos, del 30 al 41% de los casos de sepsis o las causas de sepsis se presentan en pacientes periátricos menores de 5 años. Tristemente también hay una relación en cuanto al nivel de ingreso y de los pacientes y la incidencia y la mortalidad de estos casos. En cuanto a la tasa de mortalidad, tenemos que la mortalidad general, ya un paciente que se hospitaliza con sepsis tiene una mortalidad aproximada, ha tenido una mortalidad aproximada de un 27% y la tasa de mortalidad de los pacientes que ingresan a unidades de cuidados intensivos ha sido del 41%, o sea, una tasa de mortalidad elevada. E incluso, si nos vamos a los pacientes que logran sobrevivir a un episodio de sepsis, esto ya genera, digamos, una marca o una advertencia porque estos son pacientes que experimentan un aumento en la morbilidad a largo plazo, es decir, pueden tener complicaciones secundarias a ese evento séptico y con un aumento en el riesgo de muerte al cabo de un año. Si nos vamos a los conceptos de sepsis, vamos a hablar un poquito de algunas definiciones. Esto se ha ido, digamos, modificando en el transcurso del tiempo. Para el año 91 aproximadamente, se hablaba de sepsis. No es más que hay un concepto muy, muy viejo del año 91 aproximadamente que hablaba de síndrome de respuesta inflamatoria sistémico, es decir, es un concepto que se utilizaba mucho, incluso cuando yo en medicina uno hablaba de síndrome de respuesta inflamatoria sistémico asociado a un proceso infeccioso. Ese era el concepto de sepsis. Pero, a medida que han pasado los años, se ha comprobado que no todo paciente con sepsis experimenta un síndrome de respuesta inflamatoria sistémico y no todo síndrome de respuesta inflamatoria sistémico es sepsis, ¿ok? El síndrome de respuesta inflamatoria sistémico es una respuesta inflamatoria exagerada a múltiples estímulos externos en el fundista agresores. Puede ser un paciente colitraumatizado, un paciente quemado, un paciente con una pancreatitis y también, por supuesto, pueden estar los procesos infecciosos. Y nos vamos al concepto de sepsis, la última actualización, que fue a partir del concepto de sepsis 3 del 2016, se habla de que la sepsis no es más que una respuesta inmunológica anormal o una respuesta inmunológica disregulada de un cuerpo a un agente infeccioso determinado, ¿ok? Esto, a su vez, desencadena una disfunción de múltiples órganos. Ese es el concepto aceptado a partir de los conceptos de sepsis 3. Es decir, es una respuesta no necesariamente inflamatoria, sino es una respuesta irregular, es una respuesta anormal. ¿Qué va a estar contenido dentro de esta respuesta? Va a haber una serie de síndromes o manifestaciones desde el punto de vista bioquímico, desde el punto de vista inmunológico, desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista celular, ¿ok? Y esto se puede reflejar en múltiples scores, como es el caso del score SOFA, que vamos a hablar un poquito más adelante, con una puntuación mayor de 2, secundaria o un proceso infeccioso, ¿ok? tomando como nivel basal que el paciente no tenga ninguna disfunción de base. Otros conceptos, o sea, más allá de lo que es el concepto de la sepsis, está el concepto del shock séptico. Es un subgrupo, una subclasificación de estos pacientes con sepsis que experimentan hipotensión persistente, a pesar de que se administran valores, digamos, si hay una reposición de bulemia o se administra fluidoterapia adecuada para los pacientes, somos pacientes que experimentan una hipotensión de manera persistente y ameritan o requieren la administración de vasopresores para mantener la tensión anterior media por encima de 65 milímetros de mercurio. Eso es ya el concepto del shock séptico. Y más adelante vamos a hablar un poquito de un estadio, digamos, de mayor gravedad, como es el caso del shock séptico vasopléjico o refractario. Son esos pacientes que, aún administrando, vasopresores no responden para aumentar lo que son las tipos tensionales. Y, bueno, continúan lo que es las manifestaciones que habíamos hablado anteriormente. Hay anormalidades profundas circulatorias, circulatorias o hemodinámicas, celulares o metabólicas. Aquí tenemos lo que salió un poquito pequeño en la última modificación que hice. El score sofa. El score sofa es una herramienta que nos permite, tomando valores o referencias de diferentes aparatos y sistemas, hacer una clasificación de cuánto es el nivel de disfunción o el nivel de afectación que tiene el paciente. ¿Cuál es la desventaja de este score? Que este score, primero, es muy engorroso, es bastante rígido, e incluso tú tienes que tener a la mano un laboratorio o la facilidad de tener un servicio de laboratorio a la mano para tomar funcionalismo hepático, funcionalismo renal, que no todas las personas lo tienen a la mano, dependiendo del nivel de atención y la ubicación geográfica que tenga. Incluso, ahorita en Venezuela, estamos hablando, ahorita en Ciudad Guayana, a la vez, hasta se han hecho un examen de laboratorio, dependiendo del ahora o dependiendo de la fecha a nivel de la semana. Es por eso que se tomó o se desarrolló una modificación o una simplificación lo que se llama el quick sofa. El quick sofa es un score o una escala que nos permite evaluar el paciente y diagnosticar de forma rápida un paciente escéptico con tres parámetros principales. Los parámetros respiratorios con una taquina mayor de 22, aumentar la media de glasgo y los parámetros hemodinámicos midiendo la tensión arterial en el mismo punto que en ese caso estaría menor de 100. La diccionación del quick sofa mayor de 2. El famoso mueble que lo podemos encontrar en múltiples presentaciones, representación gráfica o bastante, digamos, amigable, el Quick Sofa, que nos permite recordar, es un mueble con tres eslabones. Ajá. Presencia histórica, que se ha hablado. ...que la red... ...por evaluación del Quick Sofa... ...aumenta en un 40%. Hablando de lo que es el aspecto fisiopatológico de la sepsis, el sistema inmunológico responde a unos patrones moleculares, unos patrones moleculares que dependen de la gente... ... 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 Doctor, tu hubo una falla. ... ... Buenas, doctor. ¿Logra oírme? Sí, al parecer se cae. Ok. ¿Puede volver a proyectar? Listo. Creo que está. Listo. ¿Está bien? Sí, se está viendo. Perfecto. Bueno, ya les puedo decir, esto forma parte de nuestro sistema de internet, lamentablemente. ¿Se escucha bien? Sí, sí se escucha. Buenísimo. Bueno, siguiendo con lo que es la parte o volviendo a retomar lo que es la parte entre los factores inflamatorios, proinflamatorios o antiinflamatorios del paciente, es una respuesta anormal, desencadenada por patrones asociados a los patógenos o patrones asociados al daño tisular que perigua un paciente. Sí, pero prefiero. Ok. Gracias. Y abajo es una representación de lo que sería la parte o la que es la parte. Y cuando pasan al espacio intervincial, se pueden generar, digamos, isitoquinas proinflamatorias de manera de la desengalado o lo que daña el patógeno asociado a patógenos. ¿Ok? Ahí podemos ver los patógenos, como también palococitos, también pasa agua. O sea, el líquido del espacio endovascular pasa al espacio intersticial y se produce edema intersticial. Por eso es que existe hipotensión o una salida de líquido al espacio intersticial. Y a nivel celular se presenta un estrés oxidativo que da en el mismo nivel mitocondrial, hay una disfunción con falla energética y muerte celular en algunos casos. ¿Qué pasa con los órganos que se van contra esas células fallan? ¿Cuáles son los órganos que se van contra esas células fallan? Aquí vemos, esto sería, este es el, digamos, el baile o el baile. ¿Qué pasa con los órganos que se van contra esas células fallan? ¿Qué pasa con los órganos que se van contra esas células fallan? ¿Por qué actualmente se está viendo la importancia en los pacientes con COVID? La enfermedad se presenta de forma, digamos, más exótida o más exógena que en otros. Y las comorbilidades asociadas. Los factores exógenos son los factores propios de los microorganismos. ¿Qué microorganismos están afectando? La virulencia que tienen, la carga. Siempre se habla, por lo menos en el caso de los virus, para dar un ejemplo, dependiendo de la carga viral, los que son contactos secundarios, tienen una mayor carga viral que los pacientes primarios, tienen tendencia a tener una evolución tórpida en relación a los primeros casos. El sitio de infección, que es una cavidad profunda, y las características propias de cada microorganismos. Hablan sobre los factores antiinflamatorios. Es una cascada de citoquinas o interleuquinas. Entre los problemas inflamatorios, los problemas de la infección, cuando los pacientes presentan una coagulación latiseminada y la postosis celular, se va hacia un lado o hacia el otro, igual va a haber daño en el paciente, porque estimula o se exacerba los factores proinflamatorios, hay daño a nivel celular. Y si se exacerban los factores antiinflamatorios netamente, son como en el caso de los pacientes que tengan algún tipo de inmunosupresión, también se ve esa respuesta anormal en los pacientes, y son pacientes que experimentan un cuadro, digamos, de mayor severidad. El subrepertorio, lo que había hablado anteriormente, es una subclasificación, un cuadro, digamos, de mayor complejidad, donde hay una falla cardiovascular severa, con ausencia de respuesta a droptorquídeos. ¿Ok? En la adrenalina, noreptorinestrina, mayor de 0,5 micro por kilominuto, no hay una respuesta en estos pacientes. ¿Ok? Este es un cuadro ya bastante, bastante delicado. En los pacientes hay fallas a nivel hemodinámico, fallas a nivel de la microcirculación, y falla a nivel de lo que es celular. Desde el punto de vista hemodinámico, hipovolemia, vasodilatación, hay disfunción mecárdenica. A nivel de la microcirculación, se habla de la disoxia pisular. Incluso en los países desavillados, ya se está un patrón para monitorizar a estos pacientes, observar la microcirculación sublingual. Es un parámetro, hacen una especie de arteriografía a nivel sublingual para ver la microvasculatura. Y se hace un seguimiento para monitorizar a esos pacientes. Es un patrón que se utiliza para ver cómo es la evolución del paciente cero. Y a nivel celular hay hipoxia citopato. Esto produce hipoperfusión y disoxia tisular, y hay disfunción de múltiples órganos y muerte del paciente. ¿Qué ocurre a nivel de los vasos? Los vasos deberían tener un tono vascular. Esto es lo que permite que los diálogos se dirán que se oriente de manera adecuada hacia los órganos diálogos. En los casos de los pacientes con sepsis, este tono vascular se pierde y estos pacientes experimentan hipotensión y el gasto cardíaco no es deficiente. Entonces, hay un proceso de hipoxia o hipoperfusión de órganos diálogos producto de pérdida de tono vascular. Entonces, hay disurregulación del oxido nítrico, ¿qué? Porque lo que se entrega es la hidratación a nivel vascular. Hay disurregulación nitroxido activo, sensible, está en hiperactivo. Hay disfunción endotelial. Aquí, proactivación de la coagulación. Esto se está tomando muchísima importancia, por lo menos ahorita en los pacientes con COVID. Creo que es la primera vez que le damos tanta importancia a lo que es la coagulación intravascular diseminada y se están tomando tantas medidas para prevenirlo. Disfunción de la microcirculación. Esto produce hiperpolarización de la membrana del músculo liso. Hiperpolarización de la membrana del músculo liso es que simplemente el músculo no se pueda contraer de manera correspondiente, no hay respuesta a la escotecolamina y es donde se produce este famoso shock refractario o vasoclético. A nivel cardíaco, la precarga muscular cae, el índice cardíaco cae, la contractilidad cae. O sea, hemodinámicamente, el paciente experimenta una caída de todos los indicadores desde el punto de vista de la microcirculación. Esa es la disfunción a nivel hemodinámico y disfunción a nivel de la microcirculación. Hablando un poquito sobre qué vamos a hacer con estos pacientes. El famoso bundle de la primera hora. ¿Qué es un bundle? Un bundle debería ser medidas que se tienen que cumplir que juntas o un paquete siempre tienen que tener esas cosas. Eso constituye un bundle. Entonces, un bundle de la primera hora deberían ser unas medidas que siempre se deben cumplir en todo paciente cero. Lamentablemente, bueno, vivimos en países en día de desarrollo que a veces no se pueden cumplir todas. Debemos tratar de orientar, o sea, nosotros tenemos que prepararnos como médicos para que se preste la mejor calidad de atención o prepararnos para tratar de brindar la mejor calidad de salud posible. ¿Cuáles son los componentes de los bundle de la primera hora? Primero, medir los niveles de lactato. Eso es importantísimo a un paciente cero. Medir el nivel de lactato y si el nivel de lactato se encuentra por encima de dos, hay que hacer una medición después de aplicar un proceso de resucitación o reanimación con fluido terapia. ¿Ok? ¿Qué es lo otro? Obtener cultivos. A veces, digamos que como infectólogo, esa es la, no podemos decir una guerra, sino la solicitud persistente cada vez que se ingresa un paciente, un paciente escéptico que tenga un proceso infeccioso en cualquier aparato o sistema. Es la solicitud de cultivos. Eso es lo que nosotros nos permite reorientar el esquema terapéutico más adelante. La administración de antibiótico-terapia de amplio espectro, sí, está descrito durante la primera hora. Vamos a hablar un poquito más adelante en relación a eso. Está descrito que a medida que se van pasando las horas, aumenta el riesgo de mortalidad de los pacientes y la otra ministra de antibiótico-terapia en la primera hora. La reposición, como habíamos dicho, de fluidoterapia a un volumen, eso va a variar, va a depender de la condición de base del paciente. A 30 ml por kilo, eso es lo que uno considera una expansión. Si no debemos pasarnos de 4 litros como volumen total, ese es el volumen máximo que maneja tanto espacio intersticial como espacio vascular. Y aplicar, si el paciente, aún aplicando esta fluidoterapia adecuada, no mejora lo que son la tensión arterial media, iniciar de forma medicamentos vasopresores. No vamos a hablar mucho sobre lo que es los medicamentos vasopresores, solamente le puedo decir que es la norepinefina, norepinealina, porque es más la parte del manejo en el área intensiva. Es un uso de mérito de una bomba de infusión, administración continua. De hecho, eso debería ser con una vía central o un abordaje de mayor calibre. ¿Ok? Entonces, eso es importante considerarlo, pero no lo vamos a nombrar muchísimo en este tema. Lo que estamos haciendo la norepinefina en estos pacientes, el inicio temprano está asociado con menor mortalidad. Cuando uno administra las drogas vasoactivas o vasopresores en pacientes sépticos, hay una mayor sobrevida y si dejamos que pasen las horas, existe un mayor riesgo de mortalidad en estos pacientes. En cuanto a la fluidoterapia, esto es un acrónimo dentro de los acrónimos que existen de mejor los líquidos en los pacientes con sépticos. Está construido de varias etapas. La primera etapa se debe cumplir que es la etapa de reanimación. Es una etapa que se debe cumplir en minutos. Es el paciente que nos llega a una emergencia, que nos llega con hipotensión, con signos de deshidratación, que el quick soft está positivo. Es un paciente que se debería reponer o administrar la fluidoterapia en minutos. ¿Ok? Como les había dicho previamente administrando el líquido, preferiblemente cristaloides a 30 ml por kilo, 20 a 30 ml por kilo. Eso es cuestionable, eso va a depender si el paciente no tiene alguna condición de base, si no sufre alguna cardiopatía, si el paciente no es hipertenso, si el paciente no sufre una enfermedad renal que pueda, digamos, limitar la miniaturación del líquido en este paciente. Asociado a las condiciones o las medidas distintas a reanimación de fluido, como en el caso de elevación de las extremidades para aumentar la tensión arterial. Y esta reanimación debe ser controlada bien sea, midiendo los niveles de lactato y midiendo lo que es la perfusión periférica. Esto es importantísimo en los pacientes pediátricos, viendo cómo es el llenado capilar, los síntomas de hipoperfusión periférica, en los pacientes pediátricos es muy importante ser este seguimiento. La segunda etapa, la etapa de optimización, es una etapa que se hace en horas. Ya el paciente lo tenemos en la emergencia o lo tenemos ya en un área de cuidados intermedios intensivos, ya es una etapa donde se deben manejar los líquidos, digamos, con cierta restricción, es la etapa donde se viene la etapa del mantenimiento. Nuestro objetivo en esta etapa es tratar de evitar ese círculo vicioso que vamos a tener al lado derecho de que con un líquido elevado, debemos recordar que hay una fuga capilar y ese líquido pasa a nivel intertigial y edema a nivel de los órganos o vísceras huecas, puede haber una secreción y una propiedad hormona antidiurética, puede haber oliguria, eso aumenta la presión a nivel de las venas mesentéricas y produce hipertensión venosa. Ese cuadro círculo vicioso debemos tratar de evitar en esta etapa de optimización. En esta etapa los líquidos se administran de manera más controlada, es un paciente que debe tener un control de líquidos ingeridos, líquidos eliminados, ¿ok? Y es un paciente que debe tener un seguimiento de densidad urinaria, también tenemos que ver en estos pacientes. después lo que inicia es la etapa de depresión o es la etapa de estabilización. Y ya esto se hace en días. Ya es un paciente que debemos optimizar los diferentes órganos o sistemas que se vieron afectados por la sepsis. ¿Cómo? Tratar de todo ese líquido que hubo que reponer, depletarlo, comenzar a depletarlo a través de qué? Diálisis o administración de algún tipo de diurético, el apoyo con vasopresores, si amigna ventilación mecánica o no, se considera que o debemos tomar en consideración tratar de manejar en estos pacientes un balance hídrico negativo y se puede administrar el código de ser necesario de la administración cológic como en el caso del albúmen. Entramos a la última fase que es la fase de eliminación que es la fase que ocurre en el transcurso de los días que sí está orientada a que el paciente tenga un balance hídrico negativo. Todo ese volumen de líquido que se administra el paciente en etapa de sepsis debería estimular o fomentarse la eliminación de este líquido. Se habla de que existen algunas medidas como el caso de la paracentesis que está asociada con mayor supervivencia y también mecanismos como en el caso de diálisis o administración de diuréticos a largo plazo. El uso de esteroides es cuestionable a veces en los pacientes sépticos. Se habla primero de administración de fisioterapia se habla del uso de vasopresores y si estas dos medidas no funcionan se puede recurrir a utilizar los esteroides de forma sistémica para ayudar a mejorar ese funcionamiento a nivel del endotelio y disminuir esa cascada inflamatoria que está experimentando el paciente en ese momento con mucha cautela. Quiero hacer un llamado en este momento existen muchísimas personas debemos hacer conciencia tanto con la población como nuestros colegas el uso de esteroides de manera indiscriminada actualmente o sea en el caso de con COVID si está descrito que en pacientes con COVID el esteroide experimenta un beneficio en cuanto a la sobrevida del paciente pero cuando el paciente está en etapas inflamatorias no se debe administrar de forma temprana no se debe administrar en pacientes que tengan sintomatología leve a moderada ¿por qué? porque podemos estimular la replicación viral al generar un estado de inmunosupresión podemos estimular la replicación viral y estos pacientes tienen tendencia a empeorar o de manera tópica entonces vamos a hacer conciencia vamos a hablar con todo nuestro contacto con todo que podemos establecer algún tipo de relación o algún tipo de influencia porque uno ve ahorita en las farmacias que las personas con peroides como si fueran aspirinas y eso es bastante delicado la aplicación de antibióticos en la primera hora exclusiva en la supervivencia de los pacientes y a medida que pasa el tiempo se ve un riesgo de mortalidad en la supervivencia que debemos tomar en cuenta oportuno óptimo apropiado es debemos tratar de seleccionar el antibiótico que sea orientado al agente etiológico que creemos ok adecuado para administrar al paciente y llegar al espacio donde se encuentra el proceso infeccioso activo quiero recordar que además de administrar el antibiótico es importante el control del foco ok no hacemos nada administrando antibióticos solamente si no existe el drenaje o el control adecuado del proceso infeccioso como tal llámese el proceso colección el drenaje de la cavidad que pueda estar afectada o invadida por determinados microorganismos este es un pequeño digamos una pequeña mnemoteinia que para considerar investigar un poquito más el paciente o detenerlo antes de iniciar el antibiótico la primera hora cuando actúa de manera rápida por supuesto si hay un paciente que tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o si tiene una disfunción de múltiples órganos y hay datos que sean compatibles con shock y los datos nos identifica que hay un proceso infeccioso por supuesto que antibiótico de amplio espectro y antibiótico terapia combinada no es el mismo término cuando uno puede detenerse un poquito hay una disfunción de múltiples órganos pero no tenemos datos seguros si es una infección que amerita un antibiótico cuál es el mejor ejemplo que estamos viviendo actualmente COVID ok apenas los pacientes con COVID 3,7% son los pacientes que se sobre infectan con bacterias ok es un paciente que está séptico es un paciente que se encuentra que puede entrar en estadio shock es un paciente que tiene un músculo de múltiples órganos pero es decirte que amerite de manera inmediata para recibir antibióticos es algo que nos podemos defender si no hay un dato o no si no hay informe vamos a entrenarnos e investigar un poquito más en nuestros pacientes la elección del antibiótico adaptado a si es un proceso adquirido en la comunidad si es un proceso nos socomial o una infección asociada a la atención de salud la epidemiología local tiene mucho relevancia en el momento de seleccionar el antibiótico si el paciente ha tenido una presión de excepción o una presión selectiva o nosotros debemos realizar un cultivo para saber qué tipo de antibiótico vamos a seleccionar en ello como en el caso de los pacientes oncológicos los pacientes que experimentan inmunosupresoras son pacientes que deberíamos conocer cómo están colonizados por lo menos si tienen una colonización nasal por el satirococo audio 737 y no sensilo metisino resistente para el momento de a futuro algún tipo de procedimiento o experimentan algún proceso infeccioso la selección de los antiguos del cuadro o morbilidades que tiene el paciente si es un paciente como les veis con un grupo de inmunosupresión si es un paciente que está o invadido o tiene un proceso invasivo o infecciones previas hablando nuevamente sobre la selección del antibiótico que vamos a considerar primero barreras que tenga que atravesar el antibiótico eso es importante por el menos en el caso de la barrera hematoencefálica tenemos que hacer una selección de la droga que pueda atravesar la barrera hematoencefálica el tiempo de vida media y la depuración que vaya a experimentar ese antibiótico factores farmacocinéticos y farmacodinamia otra cosa es que el antibiótico tenga efecto digamos in vitro y otra cosa es que el antibiótico puede alcanzar ese tejido o ese órgano o ese aparato sistema entonces hay que seleccionar un cuadro que puede llegar de manera adecuada o que y hay otros antibióticos que funcionan de mejor manera en estos espacios antibióticos es un factor que tenemos que tomar en cuenta la concentración que puede adquirir en sangre en sangre las biofases biofases ahorita se habla mucho de lo que es el biofib no sé si ustedes han visto en las tuberías o en los filtros esa capa es un concepto que viene de la ingeniería no viene de salud y eso no es más que una capa de microorganismos uno sobre otro que permite que ellos se protejan entonces en cambio a los microorganismos que se encuentran en la parte inferior ok también tenemos que tomar en cuenta los efectos farmacológicos todo medicamento tiene un efecto farmacológico deseado e indeseado y tenemos que a veces hay riesgo beneficio eso hay que explicar a los pacientes o a los familiares del paciente cada vez más relevancia pero son con alta toxicidad pero son altamente eficaces en cuanto a la forma de administración si tienen disculpe doctor no se le está escuchando bien no ya cada vez dentro de los estudios farmacocinénticos y farmacodinámicos hablando ahora ahora sí más que todo se pega cuando habla muy rápido pero ahora sí hable para ver ah ok ok bueno se está repitiendo un poquito ok hablando sobre lo que es la dosis de carga y antibióticos que se admite ahora bajo dosis caso de bancolicina como es el caso de colistina que permite llevar una concentración más elevada de forma más rápida y después se mantiene con concentración los antibióticos la tendencia es que la gran mayoría por lo menos los tiempos dependientes se administran por infusión continua o infusión prolongada como es aquí tenemos en esta representación gráfica los antibióticos tiempo dependientes muchos de los antibióticos como en el caso de los beta ahora se busca que siempre mantengan una concentración entonces se administran de manera prolongada que nos permite que siempre esté la concentración por encima de la SIN y que tenga un más por efecto a nivel de los pacientes tratamiento combinado o de espectro o actividad cinética es distinto a que le vamos a marcar un gran volumen un gran número de los microorganismos en los pacientes graves tomar en cuenta el efecto inóculo hay drogas que tienen un efecto inóculo como es la clindamicina que tiene una función de penetrar a nivel intracelular en esos pacientes el efecto antitoxina también de algunos antibióticos como en el caso de la clindamicina también lo que estábamos hablando del biofilm en el caso de la rifamicina efecto inmunomodulador eso que está muy de moda ahorita con la citromicina en los pacientes con COVID hay que tener muchísimo cuidado con esto porque una cosa es que tenga efecto inmunomodulador pero que de verdad sea comprobado el funcionamiento ahorita respecto a nivel de los diarrea asociada a antibióticos se está viendo muchísimos casos de los pacientes con COVID de diarrea asociada a antibióticos ok esa es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta pacientes que reciban antibióticos por largos periodos de tiempo y de repente con diarrea y 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 eso es algo que tenemos que abordar ya por ejemplo en el caso de Guayana ya se está solicitando toxina para clostridium difíciles para uno poder hacer ese diagnóstico y administrar antibióticos adecuados como en el caso de metronía sonoral o vancomisina oral otra cosa que tenemos que tomar en cuenta son los costos y el aumento de resistencias a mí me preocupa actualmente el uso indiscriminado de las quinolonas como el caso de levofloxacina de resistencia bacteriana y que estos son transmisibles a otros más individuos control de foco lo que hay es importantísimo el antibiótico el control de foco es fundamental a través de que procedimiento drenaje eso es importante y eso tiene que hacerse de forma temprana aquí tenemos un autorismo de en cuanto a las horas cuánto debemos esperar para algún procedimiento quirúrgico que no puede manejar el paciente un paciente que puede esperar horas si es un paciente que tiene una perforación de visceral huesco una peritonitis un paciente que puede esperar un poquito más de tiempo un absceso que esté bien coleccionado que esté bien localizado se puede contemporizar a aplicar las medidas las primeras medidas de reanimación pero debe estar en foco y si es un proceso muy localizado ya bien sea en piel o un apendicitis que no esté perforada puede estar también digamos unas 12 o unas 24 horas y recibir antibiótico terapia y cuando el el foco infectado lo que se está pensando ok si es a nivel gastrointestinal si es a nivel respiratorio si es a nivel geniturinario ok y después de ahí viene para hacer posteriormente desescalar al paciente o redirigir al antibiótico porque la idea no es que siempre todos los pacientes se manejen con antibiótico terapia en el espectro porque estos son inductores de resistencia y eso produce algo que se llama presión de selección los microorganismos llámese bacterias llámese hongos no son tontos ellos miren y y y y y y y y y sumamente rápida y eso lo que va a hacer por ejemplo el paciente después va a ser un proceso infeccioso con resistencia a los antibióticos hacen lo que lo que pueda estar creciendo lo que se pueda estar dejando la duración cada vez los esquemas están adaptados a menor duración de los antibióticos claro controlando el foco si no se controla no se hace un control de foco no puede los antibióticos el tiempo de los gran positivos como el caso del capirococo el capirococo tienen son organismos muy agresivos pero que el tiempo de antibiótico es menor en cambio los gran negativos digamos que su presentación clínica es mucho más solapada es una presentación clínica que no es tan aparatosa a menos que sea el caso de pseudomonas pero el tiempo de antibiótico terapia que ameritan es digamos mayor la clínica y por supuesto con control de biomarcadores que es para que vamos a cerrar la conferencia que son los biomarcadores son moléculas a nosotros medir un determinado proceso la normalidad o anormalidad de determinados procesos biológicos y nos permite monitorizar bien sea la evolución clínica o la respuesta no terapéutica del paciente ¿cuáles tenemos como marcadores biológicos por excelencia? la proteína C-reactiva pro-cacitonina lactato en cuanto a sepsis son excelentes biomarcadores y están disponibles la proteína C-reactiva es una proteína de fase aguda es una proteína que es indicador de inflamación es muy importante para los pacientes que PCR no es indicador de infección PCR es indicador de inflamación es decir es sensible pero tiene una baja especificidad ¿ok? y es un indicador de daño tisular el lactato es un indicador de hipoperfusión tisular eso es un indicador es un excelente indicador de mortalidad a mayor valor de lactato es un paciente que tenemos que tener mucho más un paciente que tenemos que tener un abordaje más agresivo porque es un paciente que tiene mayor riesgo de mortalidad ¿ok? y el caso de la procancitonina es si es el biomarcador o el reactante de fase aguda infeccioso por excelencia es una pro hormona ¿ok? que cuando hay presencia de endotoxina esa pro hormona a sus tres estratos o productos hormonales entonces ahí de la experimentación infeccioso no es un indicador inflamatorio ¿ok? y se habla que por ejemplo si el valor es menos de 0.5 el riesgo es bajo de un proceso infeccioso sistémico se ve si el valor es por encima de 1 a 2 que es un riesgo moderado y si es mayor de 0.5 es un riesgo con un paciente que tiene altas posibilidades de hacer una terti severa de verdad que muchísimas gracias a la sociedad Boliva es momento de crear conciencia tanto nosotros en nuestra etapa de formación como a nuestros colegas y concientizar también a nuestros pacientes ¿ok? muchísimas gracias cualquier pregunta estoy a la orden muchísimas gracias doctor a continuación si alguno de los participantes poseen alguna duda por favor dejarlo escrito en el chat o pueden encender su micrófono si puede ser por el micrófono muchísimo mejor bueno Bueno, doctor, parece que todo quedó muy claro. Muchísimas gracias por su colaboración con su señor Udo Bolívar, por su tiempo, por prestarnos sus conocimientos en la formación de los estudiantes. Esperamos contar en una próxima oportunidad con su colaboración. Siempre a la orden y esperando que pronto nos podamos ver en persona y podamos compartir y seguir formándonos y seguir con la educación médica continua, viéndonos todos y compartiendo de manera más cercana. Muchísimas gracias. Para los participantes, en las próximas horas se va a pasar por el grupo de WhatsApp el link del post-test, que se puede llenar, va a tener un tiempo de 24 horas para ser llenado. Posterior a ello, va a ser cerrado. Más información se va a difundir por el mismo. Vuelvo y repito, muchísimas gracias, doctor. Esperamos que haya sido de su agrado para todos los participantes y muchas gracias por contar con usted. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.